... Estoy muy contenta que se levantó el paro para viajar, ¿no es cierto? Que hay mucha gente durmiendo acá, a la parada, ¿no es cierto? Y muchos chicos también, a veces con hambre. Y nosotros queremos viajar cuanto más antes, ¿viste? Está muy contenta. Si gracias a Dios conseguí pasaje. Fue caótico los primeros días, ¿no? Bueno, recién ayer nos dieron bolillas, nos empezaron a atendernos. Empezaron ahora el almuerzo, la merienda y hoy el desayuno. Y la cena, perdón, anoche. Bueno, cuando a las 12 nos avisaron, fue empezar a aplaudir, a gritar. Cuando llegó el primer micro lo aplaudimos. Fue vacío el micro, pero salimos todos a saludarlo al chofer. Porque, bueno, al fin, ¿viste? Aunque yo tenga que esperar hoy hasta el mediodía para irme. Pero no importa, ya esto te da ganas de esperar, ¿viste? Te digo más, estamos todas sin dormir. La ansiedad. Estamos acá esperando que ya está. Ahora salimos a las 8, va a 7 y cuarto. La tarde sale el colectivo. Así que ahora ya lo único que hay es esperar. Y compartir los últimos momentos. Después de tantos días juntos que ya llegamos todos de una forma distinta. Y acá no conocimos gente del interior, como nosotros vemos, que pasa acá o en otro lugar. Pero nunca pensás que te va a pasar hoy y menos aún, que por ahí viene de ocasión. Nosotros teníamos pasajes para las 2 de la tarde, jueves, el día que se inició el paro. Y recién ahora estamos esperando, porque como mi marido es discapacitado, estamos esperando que nos entreguen los pasajes. Vamos a ver qué pasa. Anoche estamos medio desesperados, pero justo vimos en la tele que se abrió el paro y ahí pusimos todo contento y ahora estamos esperando la hora para que viajemos. Más o menos a las 2 y media salimos y rumbo a Paraguay. Sí, gracias a Dios, por lo menos tantos días de angustia que tuvimos pasando. La verdad que ya era muy angustiante pasarlo así. Yo tenía lugares donde estar, pero no es lo mismo que estar en su casa. Yo vivo en Zaspeña, en el Chaco, y no tenía posibilidad de viajar, como dicen algunos, en un medio aéreo, imposible para mí. Así que bueno, gracias a Dios. Anoche cuando escuché que se levantó el paro me volvió la vida. Ya quiero estar con mi hijo en mi casa. Estamos contentos porque podemos viajar. Se solucionó todo, gracias a Dios. Todo fue pasivamente, ustedes lo vieron. A pesar de las dificultades que hubo, nos trataron bien.